hola te doy la bienvenida a mi canal soy abriga tarot estoy encantada de que estés aquí antes que nada te quiero dar muchísimas gracias por tus likes comentarios y si te suscribes vamos a ver ahora mismo qué es lo que te tiene preparado el horóscopo para esta semana vamos allá el 7 de copas rey de copas la fuerza y el 10 de bastos bueno para empezar te veo copas así bastantes copas para empezar puedes estar lidiando con algún signo de agua o alguna característica de signo de agua veo que hay una persona que está muy interesada en ti como que alguien que se está haciendo muchísimas ideas muchos muchas posibilidades en la cabeza alguien que incluso te sueña y te piensa muchísimo sobre todo por las noches es alguien puede ser un poco mayor que tú de edad o tal vez alguien pues más o menos de tu misma edad no es una edad muy diferente y es alguien que tiene como unos sentimientos muy puros por ti el rey de copas me habla de que esta persona además tiene una intensidad muy fuerte de sentimientos y pues piensa mucho en ti básicamente yo veo aquí muchos sentimientos por esta de esta persona hacia ti puede ser una persona nueva que todavía no haya llegado a tu vida y que te haya visto desde hace un tiempo puede ser o alguien que venga directamente una persona que llega y que empieza a estar así como muy pensando mucho en ti como haciendo muchas y muchas muchos proyectos contigo alguien que llega así nuevo si es una persona del pasado lo que yo sí que veo es que esta persona aunque sigue teniendo sentimientos por ti vale y que te sueña mucho y te piensa mucho esta persona se retiene mucho los sentimientos pues porque ahora mismo el hecho de comenzar una relación o retomar una relación contigo para él o para ella sería una carga carga en el sentido de que no puede sobrellevar esto ahora mismo puede que su entorno se lo impida que sus finanzas se lo impidan su economía no esté bien ahora mentalmente como para comenzar o retomar una relación contigo repito esta persona sigue teniendo muchos intensos sentimientos se los retiene pero los tiene vamos o sea los tiene además te podría yo decir que esta persona piensa en ti no las 24 horas del día pero 23 sí vale vamos a seguir el carro wow los enamorados y el loco puros arcanos mayores que me dicen que aquí la intensidad de esta lectura es muy fuerte el carro me está diciendo que esta persona ya la conozcas o no esta persona quiere avanzar contigo quiere continuar antes tiene que hacer una decisión porque estos dos caballos uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro entonces esta persona a pesar de que quiera avanzar hacia ti además me lo dice la carta de los enamorados que también es la carta de las decisiones también me está diciendo que esta persona necesita antes de ir hacia ti pues tomar un camino una decisión o hacer algo en su vida que tiene que hacer mucho antes para poder ir hacia ti como un loco vale un loco ahí como sin mirar al pasado ya te digo puedes una persona de tu pasado o puedes ser una persona completamente nueva tómalo como te resuene puede ser una persona del signo de géminis del signo de cáncer o veo también mucho componente de agua y algún leo vale en este caso esta persona si es alguien que es de tu pasado si no avanza hacia ti es porque ahora mismo hay otra persona ya sea por tu parte o por la parte de esta persona ahora mismo es muy muy probable que haya otra persona en discordia en medio y que por eso no pueda ir hacia a ti el loco me dice que esta persona le encantaría escapar ir hacia ti sin mirar lo que tiene detrás pero este perro es quien le retiene un poco en donde está no es como que aunque él quiera ir esto le está reteniendo ahí y es que no puede no puede vale sota de espadas sota de copas y el juicio bueno esta persona tiene muchas ganas de saber por de ti de preguntar por ti de indagar de investigar cómo estás de saber si estás con alguien o de saber si tiene el camino libre esta persona tiene sentimientos muy genuinos muy bonitos por ti muy dulces y muy tiernos como las buenas sotas de copas me habla de que es como el primer amor le has hecho sentir a esta persona como si fueras el primer amor de su vida en el caso de que no lo seáis porque muchos probablemente habéis sido su primer amor o el amor más fuerte de su vida por un lado el hecho de que quieras saber más de vosotros me dice que puede ser que no estéis en contacto y para las personas que seáis nuevas es que no hayáis todavía tenido una relación con esta persona y por tanto quiera saber más de ti entonces esta persona como digo alberga unos sentimientos muy bonitos muy dulces muy puros y con este juicio al final me habla de que llega el día en el que tenga que decir algo si todavía no habéis tenido algo o que llega también el día en que vuelva a decirte algo como el juicio siempre me habla de vuelta de parejas de exparejas de volver a comenzar de cero de cerrar capítulos dejarlos muertos y empezar de cero no entonces aquí se avecina comunicaciones se avecinan reinicios se avecinan inicios si todavía no habéis empezado algo y además de inicios bastante puros bastante de sentimientos puros vale el mundo la torre y el tres de oros con el mundo lo que estamos viendo en muchos casos estáis conociendo ya a esta persona por internet o por redes sociales o en algún foro en algún tipo de de pues algo de internet relacionado con internet no y sobre todo en muchos casos después de haber tenido ya una ruptura con otra persona vale si es una persona nueva vosotros o esta persona habéis tenido una ruptura muy fuerte y entonces sabéis cómo estáis como comenzando poquito a poco otra vez desde cero volviendo a plantar poquito a poco los las semillitas para poder hacer una relación como dios manda estable no en el caso de que seáis ex y de que esta persona vuelva a tu vida esta persona vuelve a comunicarse después de haberte hecho un una huida de estas que jamás te habrías imaginado como que te dejó bastante mal esta ida esta huida este abandono es como que hubo un abandono por medio tal vez por esta otra persona que he visto ahí en medio y entonces es como que viene pues a ver si poquito a poco a ver si me gano otra vez su confianza a ver si patatín patatán pero atención cuando yo veo estas torres tan fuertes yo no me termino de fiar vale la justicia el siete de bastos y el cuatro de copas aquí veo también claramente que vosotros o tú que me estás viendo no tenéis claro que esta persona vaya otra vez a hacértela porque con la justicia me dice que esta persona no se ha portado bien no ha sido justa por mucho que tenga sentimientos genuinos y puros ahora mismo cuando alguien no se porta bien a ti lo único que te hace es crearte más heridas y te veo también con un alto índice de rechazo hacia esta persona como que hay mucha probabilidad de que cuando vuelva a decirte algo le rechaces si es una persona nueva esta persona te viene por justicia después de mucho tiempo de haber estado sin querer nada con nadie vale de haber estado como lamiéndote las heridas después de alguna relación que no fue muy muy bonita o que tuvo un final fallido y entonces es como que esta persona te viene por justicia para darte lo que tú ya estabas necesitando desde hace mucho tiempo porque veo como que has estado rechazando el amor rechazando ofertas incluso pues a personas que a lo mejor no te han acabado de llenar pues no les has querido dar más cabida en tu vida vale rey de oros y cuatro de bastos al final si es una nueva persona yo veo que aquí te viene una persona que viene a darte la estabilidad una alma llama gemela pues un rey de oros además que te viene a dar una estabilidad material financiera económica en todos los sentidos vale viene con las cosas claras con las cosas pues con la verdad por delante también una persona muy seria muy justa muy noble son personas nobles signo de tierra son personas nobles y en el fondo por mucho que tú antes te hayan dado bastante ya se te hayan dado malas las relaciones esta persona es como que viene a compensarte por justicia divina todo lo que te ha ido pasando viene a darte esta estabilidad que por fin tanto tiempo llevabas anhelando lo único que veo aquí es que esta persona le cuesta bastante decidirse como que te ha llevado mucho tiempo mirando o ha estado ahí dándole vueltas a la situación de acercarse a ti como que le ha dado un poco de es una persona tímida vale es una persona que le va a costar decir algo pero cuando lo diga viene a darte la estabilidad y además viene a dártela pues toda vamos que esta persona viene a por todas contigo por fin después de un periodo de estar mal en el amor y de rechazar ofertas porque no querías más dolor bueno pues esta ha sido tu lectura de hoy si te gusta me puedes dejar un like me puedes dejar también un comentario y si te quieres suscribir al canal yo encantada de tenerte por aquí gracias